Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Sonia Patricia Varela López. Para las personas que no me conocen, yo estudio la carrera de nutrición aplicada. Estoy en quinto semestre de la carrera de nutrición aplicada. Esta es mi segunda licenciatura. Mi primera licenciatura es la carrera de arquitectura. Estudié en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo de mi ciudad, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y bueno, este video no es más que para hacer una pequeña videoreacción a esta situación que está ocurriendo en este momento en la Secretaría de Educación Pública por parte de todos los maestros y docentes que están como que muy renuentes a este cambio por esta materia nueva que se va a implementar que se relaciona con la vida saludable, con comer saludable, hacer deporte y el cuidado de la inocuidad. Yo quise como tipo meter mi cuchara nada más para reaccionar a esos comentarios que algunos maestros están dejando pero también quería dejarles una retroalimentación referente a mi forma de pensar y mi forma de sentir tocante a este tema. Y ese comentario es para decirles que de verdad no se adelanten, que de verdad no empiecen a poner el grito en el cielo a decir que esto no se debería impartir, que es más carga para los maestros porque realmente nosotros tenemos en nuestro país México unas tasas tremendas, increíbles de sobrepeso y obesidad tanto en cuestión de los niños como en cuestión de los adultos. Por si no lo saben, México está entre los primeros tres lugares de sobrepeso y obesidad a nivel mundial. Las tasas de sobrepeso infantil son increíbles, estos son datos que nos arroja la INEGI y esto lo sé porque vengo haciendo como que un research desde hace mucho tiempo de esta información porque me lo pide la universidad y la verdad es que es alarmante, a mí me asusta muchísimo y yo veo la necesidad de que esta información se imparta dentro de las clases, que los niños sepan cómo tomar mejores decisiones. Nosotros ahorita actualmente sabemos que hay mucho problema por el consumo de Coca-Cola, de galletas, de chucherías y los niños no tienen la información de que estos alimentos son insanos, de que no se deberían de comer o muchos de ellos sí lo saben pero no saben todas las repercusiones para la salud que tienen comer de esta manera. Entonces nosotros como maestros podemos ayudarles a los papás de alguna manera dándoles la información a los hijos y bueno que los papás nos apoyen en los ejercicios que se hagan en cuestión de tareas, en cuestión de buscarles información, de apoyarles. Esto es un trabajo en conjunto maestro, sabemos que para el español, para las matemáticas, para las ciencias naturales vamos a necesitar trabajar en conjunto, tanto alumno como padre de familia como escuela. Pero nosotros como maestros podemos apoyar dándoles la información necesaria a los alumnos que van a necesitar referente a cómo comer saludable. Nosotros creemos que ya es suficiente con explicar el plato del buen comer y la jarra del buen beber pero no es así, no es suficiente. Falta muchísimo, muchísimo por aprender y todo eso impartido en una materia es bastante bueno. Es algo que va a ayudar a que el niño tome mejores decisiones. Que diga, bueno me como unas galletas y unas sabritas que solamente tienen azúcar refinada, harina refinada, grasa o me como una fruta, una manzana, un plátano, unas almendras que tienen vitaminas, minerales, fibra, micronutrientes. ¿Cuál me voy a comer yo? Esta me puede generar una diabetes, una hipertensión, un problema en el que probablemente voy a padecer durante toda mi vida o me como esto y esto me va a nutrir, me va a ayudar a ser un mejor deportista, rendir más en el colegio. Nosotros podemos ayudar a generar ese cambio. Y bueno, voy a hacer una pequeña reacción a algunos de los comentarios que dejaron en uno de los canales pues más populares que yo estoy visitando actualmente. Espero que no me lo tomen a mal y bueno, vamos a eso. Bueno, lamento, lamento muchísimo si me veo como que muy, muy blanca, pero bueno, es que estoy, me está cayendo así toda la luz así de la ventana. Pero bueno, voy a compartir con ustedes algunos de los comentarios que están haciendo algunos maestros referente a esta materia, que están en desacuerdo, que no quieren que se imparta la materia, etc. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes, nada más para que vean que no son inventos míos, ¿ok? Vamos a los comentarios. Estoy en un canal de un maestro, un maestro muy famoso aquí en YouTube. Miren, dice, no estoy de acuerdo en crear otra asignatura, debería más bien quizá fortalecerse los contenidos y el trabajo en esa temática en ciencias naturales y educación física. Asignaturas ya existentes, se podría enviar personal de salud y el deporte dar pláticas a los alumnos. Esto es la señorita o maestra Araceli Jiménez. Araceli, déjame decirte que no. La nutrición no es tan fácil de poder explicarse como para explicarse en pequeñas clases o pequeñas pláticas porque no es suficiente. Hay muchísima información. Muchos de los maestros de ciencias naturales creen que porque ya están explicando el plato del buen comer y la jarra del buen beber ya es suficiente. No es suficiente. Hay muchísimo que aprender, muchísimo que aprender. Dice, todo es cuestión de buenos hábitos alimenticios de cada familia. Años tiene el plato del buen comer y jarra del buen beber, pero la mayoría de las personas se van por la comodidad. Puede lo que pueden argumentando que no les da tiempo de preparar sus alimentos. Niños que llegan a la escuela sin desayunar, pero como llevan dinero, compran los alimentos denominados chatarra. Bueno, el tema de la venta de los productos chatarra es un tema que no voy a abordar aquí, pero bueno, los maestros están diciendo que pues no se vendan alimentos chatarra en las instituciones. Estoy muy de acuerdo con eso, pero si nosotros no le damos las herramientas a nuestros niños para que ellos sepan cómo deben de comer saludable, pues van a seguir tomando esas malas decisiones. Ahora, vuelvo a lo mismo. Ustedes creen que cuando explicarles a los niños el plato del buen comer y el plato del buen beber es suficiente, no lo es. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer dentro del aula donde se les puede explicar cómo armar un plato balanceado. Y el plato y la jarra del buen beber no es el mejor ejemplo, porque los niños no pueden ver, pero no van a saber exactamente cómo armar un plato saludable. No van a saber exactamente qué debe de llevar una porción de proteína, una porción de carbohidrato, una porción de grasa saludable y explicarles más o menos cuáles son las proporciones. Eso, teniendo una materia en donde se les explique cómo se debe de comer saludable, ellos sabrían más o menos cómo balancear sus platos. Imagínense, ¿ustedes creen que nosotros podríamos abarcar en una sola clase cómo explicar, por ejemplo, cómo armar un plato, por decir algo, las personas que comen carne, huevo, etcétera? Un plato con carne, arroz, aguacate. Otro plato con atún, papa y vegetales y aceite de oliva virgen extra. Otro plato con ensalada, con una carne roja, con quinoa, con aguacate o con almendras. O sea, eso se lleva mucho tiempo para que los niños puedan aprender a cómo balancear un plato. Y eso no se puede abarcar, no se les puede dar la información, toda la información en una zona clasica. O sea, es muy abrumador. O sea, por eso no es factible esto que comentan de que se les dé eventualmente una que otra plática. No es para nada llevable. Dice, creo que esta materia no será nueva ni los hábitos alimenticios porque vemos el plato del buen comer. Todos insistentes y tercos y necios con el plato y la jarra del buen bebé. En nuestra institución se ha visto y pregúntenle a los niños si entienden cómo armar un plato saludable. Ellos no saben cómo armar un plato saludable. Ellos necesitan hacer ejercicios prácticos donde ellos en el aula se les explique cómo armar ese plato. Cómo armar que cuándo va a llevar ensalada, cuándo va a llevar vegetales, que si le pones aguacate quizá no necesite aceite de oliva, que si no necesita aceite normal, que si mejor la ensalada, mejor los vegetales, mejor la clara de huevo, mejor la... Si me entienden, o sea, ¿por qué aferrados al plato y la jarra del buen beber? Dice, ¿por qué le cambian de nombre a ciencias naturales, formación cívica y educación física? Dice aquí, ¿por qué le cambian el nombre a ciencias naturales, formación cívica y ética y educación física? Realmente creo que el implementar esta materia va a ser muy bueno porque realmente en ciencias naturales no se abarcan temas nutricionales de la manera en que probablemente lo planteen poner. Espero que lo tengan considerado más enfocado hacia la nutrición, que es muy, muy importante. En ciencias naturales no se enfoca mucho a la nutrición. Si mucho, volvemos a lo mismo, se ve el tema del plato y de la jarra del buen beber, que no es suficiente. Yo no veo ejemplos prácticos en los libros de ciencias naturales donde de verdad se les enseña a los niños cuánto se debe de comer en cada plato. Ejemplos de comidas, ejemplos de desayunos, ejemplos de snacks, ejemplos de cenas. Yo no veo nada de eso. O sea, no veo tampoco que se explique cómo leer una etiqueta nutricional. Quizá probablemente sí haya venido en algún contenido anterior, pero es importante que ellos sepan cuántos gramos de azúcar son necesarios en un snack saludable. Cuánto está rebasando, cuánto de sodio, cuánto de colesterol. Es bien, bien importante esta información. Dice, se habla del contenido, pero no de la forma. Me surgen muchas preguntas porque en formación cívica y ética en secundaria ya se ven estos temas y se redujo el número de horas a la semana. Sí, de verdad, a mí me gustaría saber exactamente qué es lo que va a venir en el programa. Por eso les digo que los maestros ni siquiera deberían de estarse adelantando ni deberían de estarse revelando ante este cambio. Porque ni siquiera saben todavía qué va a haber, qué va a venir, pero espero de corazón y el contenido sea más contenido denso en información de nutrición. Es bien importante esta materia de nutrición, sobre todo la parte deportiva. Yo siento que en educación física va a depender mucho del maestro cómo imparte la materia, pero personalmente yo que soy deportista, quiero decirles que en educación física a mí solamente me toca ver a los niños brincar, saltar, correr, jugar fútbol, jugar básquetbol, jugar voleibol. Pero no se les explica referente a los músculos, por ejemplo, por qué es importante trabajar ciertos ejercicios para que estén saludables, para que tengan más cantidad de músculo. Si tú lo juntas con la nutrición, el tema del desarrollo muscular, del ejercicio físico, puede tener increíbles beneficios a nivel salud y eso es algo que los niños no lo saben. O sea, los niños saben que deben de moverse, saben que deben de hacer ejercicio, pero quizá no comprenden, aunado a la parte nutricional, cuán beneficioso es hacer ejercicio, tener cierta cantidad de masa muscular por cuestión de salud. Dice, así no se va a poder, mucha gente no entiende si no hay sanción. El presidente no entiende que comer saludable es un lujo de personas adineradas y la comida chatarra es más barata y accesible para los padres de familia que ganan el mínimo, vivimos en una pobreza alimentaria. Aquí más información sesgada, comer saludable no tiene por qué ser caro, una persona que come completamente vegetariano y que come en México tiene a la mano muy económico frijoles negros, frijoles normales, arroz normal, nopales, chile, tomate, cebolla, tortillas de maíz y todo está en la canasta básica. Todos sabemos de que mezclando frijol con tortilla o frijol con arroz se puede hacer una proteína perfecta completa. ¿Por qué les digo? Si empezamos primeramente por nuestros maestros, ya desde ahí ya hay un sesgo, o sea, que no se puede comer saludable siendo mexicano y siendo humilde. Por supuesto que sí, aquí el maestro está comprobando que no sabe nada de intuición. Dice, creí que le llamaría la orientación para el bienestar, solo es un chiste, no se prendan. Dice, todo al revés, sin sentido común, solo populismo para llamar la atención porque ya lo dice porque interesan más las elecciones, esa es la preocupación y se justifica con apoyar a la gente. La escuela es un medio de la idea que tiene el gobierno para sus ciudadanos. Bueno, aquí no me voy a meter con este comentario porque realmente mi crítica no va hacia eso. Dice, ¿y por qué no lo hicieron antes de que la mayoría de la gente tuviera tanta diabetes? O sea, les digo que los maestros, aquí es pura queja, o sea, porque hasta ahorita, ¿por qué no la meten junto con la materia de educación física? Porque quieren a fuerzas que esto no entre en vigor porque hay resiliencia al cambio, o sea, no quieren ese cambio. Dice aquí que ¿por qué no se hizo antes de que la gente no tuviera tanta diabetes? Se está haciendo ahorita, lo importante es que se haga ahorita, eso es lo que importa, que se haga en este momento. Ya lo pasado, como dicen, pasado es, si podemos nosotros enmendar y tener mejores maestros, mejores educandos, que puedan enseñarles a los niños cómo comer saludable, hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo. Dice, necesitamos que restrinjan productos altísimos en azúcar para lograr resultados más efectivos. A mí también me gustan las sabritas, la coca, la nutella, los chocolatitos, etcétera. Pero si tenemos que restringirlos un poco, no basta con subir los precios, sino algo más. Esto es lo de oferta y demanda, o sea, no se justifican los maestros diciendo de que, bueno, pues como no se quita la Coca-Cola y como no se quitan las sabritas, eso no va a desaparecer, o sea, en un mundo utópico no existiría y todos comeríamos de los arbolitos y agarraríamos manzanas y comeríamos saludable. En la utopía eso sería lo ideal, pero eso no va a pasar. Está en nosotros tener la información y nosotros decir, ok, bueno, yo sé que una Coca-Cola no me aporta absolutamente nada más que azúcares, calorías vacías y tengo una manzana y un plátano. Yo sé que esto me aporta vitaminas, minerales, agua, este, todos los nutrientes que probablemente, micronutrientes que probablemente yo estoy necesitando o me tomo las calorías de la Coca-Cola. Pues mejor me tomo esto, o sea, si nosotros les enseñamos a los niños estas herramientas, los niños van a tomar mejores decisiones. Esto solamente me va a elevar el azúcar y puedo tener diabetes, simple. Esto me va a aportar vitaminas, minerales, energía, voy a poder hacer ejercicio, voy a rendir más en la escuela, a lo mejor esto, que esto, ¿sí me entienden? Pero hay muchos sesgos, hay mucha resistencia al cambio. Otra vez, otro comentario sesgado. Arturo Cuchirri García, como si la mayoría de los mexicanos contaran con la economía para cumplir con una dieta así. Comer frijoles, comer tortillas, comer nopales, chile, tomate, cebolla, platanito, que siempre está económico, comer manzanas, comer limón, nada de eso es caro. Nada de eso es caro y está dentro de la canasta básica. Dice, ¿estaría bien que mencionaran qué docentes la van a impartir? Aquí nosotros mismos podemos impartir la materia, pero necesitamos investigar. Personalmente les digo, estudié la carrera de arquitectura, pero actualmente estoy impartiendo la materia de artes. Y para yo poder dar mis clases, yo me tengo que documentar bastante, me documento e imparto mis clases. Ustedes quizá probablemente ya tengan años en el magisterio y ya se saben de la A a la Z de su materia. ¿Y por qué no querer aprender un poquito más? ¿Por qué no educarse? Hasta sirve para uno mismo decir, oye, traigo malos hábitos alimenticios. El educarme en esta materia y enseñar a otros. Ustedes saben que cuando nosotros aprendemos algo y lo enseñamos a otros, nosotros nos retroalimentamos más, aprendemos más y retenemos más. O sea, ¿cuál es el problema por aprender algo nuevo? Dice una persona, dice, hay que bajarle las horas de España en matemáticas y tener en cuenta estos programas. Aplauso, maestro Julio Eduardo Muñoz, aplauso. Dice, excelente la ausencia, pero no se manchen, quieren más materias y materias donde está la educación de calidad. Esta es la educación que necesitamos, porque esto te va a servir para todos los días. Tú comes cada tres horas, comes cada cuatro o cinco horas. Esto te va a servir para tomar mejores decisiones en tu vida. Todos se están quejando. Yo creo que ya voy a terminar aquí y compartir porque este video se va a hacer muy, muy largo, pero realmente son puras quejas por parte de los maestros que no quieren que se implemente esta materia. O más bien no quieren que haya más cambios porque ellos dicen que ya ciencias naturales, educación física y formación cívica y ética ya traen estos temas. Para mí sería mejor que, como ellos mencionan, esta parte la quedara en un compendio en una sola materia y se llevara desde nivel, no sé, primaria y secundaria, o si se puede desde kinder, kinder, primaria y secundaria, pero que haya un seguimiento donde nosotros podamos explicarle a los niños perfectamente bien cómo es un platillo saludable, qué bebidas son saludables, qué bebidas no son saludables, por qué es importante implementar la educación física en combinación con una buena alimentación, porque por más que nos movamos, podemos movernos muchísimo, pero si comemos mal, de nada sirve toda la actividad física que nosotros hagamos. Voy a detener de compartir esta pantalla para seguir con ustedes. Y bueno, apreciables maestros, yo entiendo esa resistencia al cambio, yo entiendo que muchos de ustedes piensan que es más trabajo para ustedes, pero de verdad, consideren las tasas tan altas que hay de sobrepeso y obesidad. Consideren que nosotros en nuestro país, México, somos uno de los países que está a la cabeza con diabetes, con obesidad, con hipertensión, todos a consecuencia de falta de educación, sobre falta de cómo saber qué es lo que debemos de comer, las combinaciones correctas de alimentos. En verdad, antes de hacer un comentario, antes de decir nada y de ponerse renuentes, vamos a revisar los contenidos de esta nueva materia, y vamos a ver qué es lo que están proponiendo, cómo se va a manejar. Personalmente les digo, yo no tengo ningún problema con educarme, informarme sobre temas que no conozco y poder explicarlos. Esto es algo bueno para nuestro país, se viene algo bueno. Si nosotros logramos sacarlo adelante y enseñamos a nuestros niños con información didáctica, con información divertida, que ellos puedan comprender, que sea aplicable para su vida, crean que ellos pueden ser el cambio de ese núcleo familiar que quizá tiene problemas en la alimentación. Un niño bien informado de verdad empieza a moverle y a generar cosquillitas en el hogar. Lo sé porque tengo un niño que es estudiante, que es un adolescente y que también tiene inquietudes y que empieza a preguntar cosas y te hace cuestionarte muchas cosas. Y de esa manera es como uno se nutre, como uno puede generar cambios. Nosotros, desde el aula, podemos apoyar a esos niños y esos niños a su vez pueden generar cambios en el hogar. Además que estamos educando a los adultos del mañana. Ellos ya van a tener la información y ya va a depender de ellos si ellos toman esas decisiones buenas o malas para su vida. Personalmente y por mis estudios en la carrera de nutrición y viendo todas las cifras tan alarmantes que manifiesta la INEGI de sobrepeso, de obesidad, pero sobre todo la problemática tan grande que hay con los niños. Durante un tiempo estuve pensando de que yo quería manejar una iniciativa de ley. Una iniciativa de ley en la que se pudieran dar materias que tuvieran relación con la nutrición, con el deporte, con el ejercicio físico a fin de concientizar a nuestros niños de la importancia que tiene moverse. Pero no solo moverse, porque ya ha habido muchas campañas donde se nos dice que sí, que los niños se muevan más, que hagan más actividad. Pero es que no se trata solo de moverse. Los niños pueden moverse muchísimo, pero si no tienen la información necesaria sobre qué deberían comer o qué no deberían comer, de nada sirve que se estén moviendo. Cuando hay un exceso calórico, un exceso calórico de comida chatarra, por mucho que hagan ejercicios, ellos no van a poder quemar toda esa cantidad de energía y de calorías. Finalmente, quiero dejar aquí algunos datos que maneja la INEGI referente a esta problemática. Se los voy a dejar como unos slides al final. Y de todas maneras, voy a dejar algunos videos que yo hice para mi universidad, la Universidad Abierta y a Distancia de México, donde actualmente estoy estudiando la carrera de nutrición aplicada. Espero que este video lo tomen a bien y que no lo tomen a mal. Y bueno, muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final del video. De verdad, gracias por escuchar todo lo que yo tengo que decir referente a esto. De verdad, necesitamos que esta materia se implemente a nivel público, a nivel educativo. Necesitamos que esta materia se imparta dentro de los institutos, dentro de los colegios, porque no saben el bien que le va a hacer a nuestra sociedad mexicana. Hay muchos muertos actualmente por obesidad y por sobrepeso. Las cifras son alarmantes, las cifras son consternables. Realmente hay más muertos, creo yo, por sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, por falta de información, que creo que las cifras son mayores incluso que el mismo coronavirus. En verdad, considérenlo. Nosotros podemos hacer el cambio, el cambio que mueva nuestro país México, el cambio que haga que esas cifras que nos manifiesta la INEGI que existen en la actualidad cambien, que esas cifras se muevan, que nosotros logremos pasar para mínimo a lo mejor no al final de las estadísticas o al final de las gráficas, pero mínimo que estemos a la mitad y no que estemos como el segundo país con tazas de sobrepeso y obesidad enormes. Entonces, maestro, maestra, te invito a que te concientices referente a este tema. Es bien, bien importante que nosotros si podemos desde el aula poder contribuir con nuestro granito de arena, lo hagamos. Podemos nosotros hacer el cambio. Nosotros podemos generar un cambio para nuestro país. Depende de nosotros, quizá a lo mejor no un 100%, pero nosotros podemos sumarle un porcentaje a la lucha contra todas estas enfermedades, obesidad, hipertensión, diabetes, todas estas enfermedades a consecuencia de no tener los conocimientos, de no tener la información necesaria de nuestros niños, pueden tener la información y pueden tomar mejores decisiones. Sin más, me despido. Les agradezco muchísimo que hayan visto el video. Déjenme los comentarios en la parte de abajo. Les mando un besote, suscríbanse al canal si no están suscritos y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Recordemos que la obesidad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades osteoarticulares y ciertos tipos de cáncer. En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud 2006, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en preescolares fue de 16.7%, en escolares de 26.2% y en adolescentes de 30.9%. En adultos, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 39.7% y 29.9% respectivamente. Hablemos de indicadores. Según una columna del periódico Excelsior, publica así, México Social, la epidemia de obesidad. De acuerdo con el INEGI, entre el 2006 y el 2015, han fallecido 1.716.985 personas por cuatro causas directamente asociadas a la obesidad. Número 1, diabetes mellitus. Número 2, isquemias del corazón. Número 3, enfermedades hipertensivas. Y número 4, diversas formas de hiperalimentación. El Consejo de Salubridad General, la máxima autoridad en materia de salud pública en el país, declaró la alerta epidemiológica frente a los niveles de obesidad y diabetes registrados en el país. Entre los años 2006 y 2015, han fallecido 1.71 millones por causas asociadas a la hiperalimentación. Un problema que es prácticamente una bomba de tiempo. En la siguiente imagen veremos las defunciones causadas por esta alerta epidemiológica seleccionadas del 2006 al 2015. Según la diabetes mellitus, 823.100. Según enfermedades isquémicas del corazón, 699.064. Según enfermedades hipertensivas, 182.856. Según la obesidad y otros tipos de hiperalimentación, 11.965. Esta fuente fue elaborada propiamente por el periódico El Excelsior en base a las estadísticas de mortalidad del Inegi, según la página www.inegi.org.mx. Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, ENSA-NUT, confirman que México vive una epidemia de obesidad y una de sobrepeso, las cuales se han convertido en los principales factores detonantes de la epidemia de diabetes, así como las enfermedades hipertensivas asociadas a tales factores. México tiene una de las tasas más altas de sobrepeso, obesidad y diabetes en el mundo, con graves consecuencias para la población y el Sistema Nacional de Salud. Enseguida vemos por ahí una imagen donde dice sobrepeso y obesidad 71.2%. Dice estados con mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad, Campeche con el 80.6%, Yucatán con el 80.3%, Tabasco con el 79.9%, en obesidad dice 32.4%, dice estados con mayor porcentaje de obesidad, Yucatán con el 44.8%, Campeche con el 43.3% y Baja California Sur con 43.6%. Estas condiciones reflejan el exceso de peso respecto a la estatura de una persona que puede derivar en graves problemas de salud. Esperanza de vida. El indicador de esperanza o expectativa de vida es una estimación del promedio de años que viviría la población que se toma en cuenta en las mediciones de salud pública. La esperanza de vida en México es la más baja entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Debido a los factores de riesgo como la obesidad y la falta de calidad en la atención sanitaria, advierte el reporte Panorama de la Salud 2015. De acuerdo con el informe del organismo, el promedio de la OCDE es de 80.5 años, mientras que el del país es de 74.6. El indicador de esperanza o expectativa de vida es una estimación del promedio de años que viviría la población que se toma en cuenta en las mediciones de salud pública. La brecha entre la expectativa de vida en México y el promedio de la OCDE se ha ampliado desde cuatro años en el 2000 hasta casi seis años en el 2013, indica el análisis. El organismo alerta además que mientras que en todos los países de la organización disminuyó 45% la mortalidad por cardiopatía isquemática entre 1990 y 2013, en México ha permanecido prácticamente igual. El reporte de la OCDE muestra partes de la mortalidad donde México no está funcionando muy bien. La mortalidad cardiovascular, hospitalizaciones y diabetes indican que debemos fortalecer el primer nivel de atención para tener un mejor control del padecimiento y los sistemas de emergencia. Conclusiones y discusión. Nuestros resultados indican que el exceso de peso definido por los dos quintiles superiores del IMC incrementa el riesgo de mortalidad a los 60 años de edad y más en México. Hasta un 11% de las muertes registradas durante el periodo 2001-2003 en México dentro del grupo de edad de 60 y más habrían sido evitables si las personas con exceso de peso hubiesen tenido el peso ideal, definido por el quintil medio o tercer quintil de IMC. A nivel individual, se estima que las personas de 60 años con exceso de peso viven 4 años menos en promedio que las personas con peso normal. Cabe destacar que otros ejercicios realizados muestran un mayor efecto del exceso de peso sobre la mortalidad entre las mujeres y un efecto significativo para las zonas urbanas de México, pero no así para las zonas rurales. Esta información nos la brinda la U.S. National Library of Medicine. La U.S. National Library of Medicine